qué tal amigos de youtube aquí les vengo a traer un pequeño truquito para encender la tablet cuando ya no funciona el botón de power el botón de encendido toda la mayoría de las tablets tienen un pequeño edificio en la parte de atrás no sé si lo observen perdonen la calidad de grabando un celular muy antiguo pero si se fijan tiene un pequeño edificio aquí la tablet y todas las tablets por defecto lo tienen nada más que la mayoría de la gente no lo sabe pues miren pues lo que pasa con esta tablet es que no tiene botones no tiene botón power se se quebró tampoco los de volumen pero esto no importan mucho lo que queremos es encenderla porque la tablet si carga y todo pero el problema es que no sirve el botón de encendido entonces aquí es donde viene el secreto ese botoncito que tiene atrás ese hoyito conseguiremos una aguja o algo yo aquí tengo un seguro y entonces lo vamos a picarme observen y trono y automáticamente prende la tablet fijan que fácil esto es un pequeño truquito pues para que se ahorren unos pesitos para para que vuelvan a echar a andar una tablet que se les haya desbaratado del botón power bueno amigos espero les guste el vídeo hasta la próxima ¡Gracias!